Da inicio en Lima la Semana del Guapáñan, o el Gran Camino del Inca, en Quechua. Exhibiciones, danza, música y exposiciones, rememoran la antigua y compleja red de comunicación vial de más de 60.000 kilómetros, uniendo a los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y la cual sumaba un área territorial de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Fue la construcción de un proyecto político, militar, ideológico y administrativo de la cultura inca, desde principios del siglo XIII. Conocida como Tahuantizuyú, centro de los cuatro puntos cardinales, teniendo como punto de referencia la región surandina del Cusco. El Guapáñan fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su identidad como obra maestra de ingeniería. El Ministerio de Cultura peruano ha trazado el Gran Camino del Inca, poniendo especial interés en las vivencias que suceden en el camino y en sus inmediaciones, como fiestas, usos y costumbres. El enfoque es tratar de dar una visión general del patrimonio, una visión moderna que vaya más allá del sitio arqueológico y que tenga más bien este intere, el patrimonio, el sitio arqueológico, con un manejo territorial, con el paisaje, con la gente. Los cestejos acompañan de una muestra de 30 fotografías denominada Chichanzuyu, norte del imperio, la cual ofrece una mirada en retrospectiva de ese pasado, un reconocimiento a las tradiciones ancestrales, valores y principios que aún se mantienen vigentes, especialmente en las comunidades andinas. Durante estas semanas es posible apreciar la reconstrucción del puente colgante inca Cueshuaxaca, confeccionado en fibra vegetal, ishuipasto, y troncos atados a estructuras de piedra. Este tipo de puente aún se renueva anual o bienalmente, para el cruce de ríos o barrancos en las zonas andinas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.